¡Vamos! Vale, Rico. ¿Estás lista? Yo siempre. ¿Y tú? Hay que completar los hackeos a la vez. En cuanto caigan los campos de fuerza, las torretas empezarán a dispararnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Campos y torretas desactivados. Bien hecho. Es la primera vez que me sale un hackeo simultáneo con alguien. Nunca consiguen subirme al ritmo hasta ahora. ¡Uh! Bien hecho. El droide portero está más adelante. Estaré esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! Solo quiero hablar. ¡Suscríbete al canal! Pues, buenas noticias para ti. Ahora trabajo para Slyro. No atenta. Sé que todo esto es una fachada para el imperio. ¡Suscríbete al canal! Venga ya. Los dos trabajamos para el BSI. Déjame entrar, no complicas las cosas. ¿Por qué lo fastidias con una pregunta así? Mucho mejor. Los droides porteros son avanzados, pero no lo suficiente. Por favor, por favor, que abramos la cámara correcta esta vez. Vale, hora de entrar en la cámara. Yo colocaré las cargas. Rico, te toca. Usa los códigos de Slyro para hackear esa puerta. Y toma nota que... jamás uses el mismo código dos veces. ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Nos estaban esperando. ¡No queréis hacer esto! ¡Echadle más ganas! ¡Ah! 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 ¡Aquad con ellos! Te lo agradezco. No he podido reclamar mi marca de la muerte. Ven a por ella. Bale, dispara. ¿Esperas algo? No. He decidido. ¿Estás de broma? Es la monda. Un 20%. 10. Te lo quitaré todo. Tuyo es. 15. Hecho. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Hank, cuando quieras. ¿Cómo se puede saber esto? Despedíos de vuestras familias, amigos, vidas. No hay rincón de la galaxia en donde esconderos del BSI. No quiero un director del BSI muerto. Pero lo querré. ¿Vienes? Conseguiré tiempo. Se te echarán encima los Terek Ves. Prepárate. ¿Ves? El casino está adelante. Vale. Hank, Gedik, es hora de separarnos. Esto no es lo que habíamos hablado. Rico encontró mi cara en los registros de seguridad. Si pongo un pie dentro, saltan las alarmas. Vale. Os vemos luego en la caza estelas. Kay, ¿cómo va eso? Veo que vas con siete minutos y medio de retraso. Lo mismo es porque nos hemos topado con Slyro. ¿Estaba ahí? Este tío ha resultado ser más paranoico de lo que pensábamos. Pero tenemos la mercancía. Asara, ¿estás ahí? Me he infiltrado en la sala de seguridad. He colocado la baliza rastreadora. Debería llegarte una señal bastante fuerte. ¡Ah! Menudo escándalo. Kay, no querrás perderte esto. Los Terek B se están desalojando el casino. Chicos, listos. Dí adiós a salir por la puerta principal. Pues será un buen plan. ¿Quieren pelea? Pues nosotros se la damos. Bueno, al menos uno de nosotros está motivado. Un poco más. No me lo creo, ya que sí estamos fuera. NN5, ¿cómo va nuestro transporte? Aquí lo tenéis. ¡Oh, venga ya! Se nos ha acabado la buena suerte. Pues habrá que buscarla. Asara, intenta contenerlos. Rico, hackea los paneles de ese generador y ábrelos. ¡Hackeada! Primer panel abierto. Kay, fríelo. ¡Mercenarios! Puedo abrir los paneles hackeándolos, pero necesito más tiempo. Vais a tener... Aguantar el tipo. Sí, tú de fuera. Casi he hackeado la segunda barrera. ¿Sabéis por qué luchamos? Kay, he abierto los generadores. ¡Destrúyelos! ¡No queréis hacer esto! ¡Va por esto! ¡Acabad con ella! ¡Venga! ¡No! ¡No! Estoy hackeando el último campo. Voy a necesitar otro minuto. Este tiene encriptación sin más. ¿Quién lo puso sabía del tema? Mucha actividad en los comunicadores. Vienen más CERIC bits. Necesito más tiempo para hackear esto. Nunca he visto una encriptación dinámica como esta. Bien, descifrado. Kate, obra tu magia. Preparaos para correr. ¡Acabar! ¡Corre todo el mundo a la catecena! ¡Ya! ¡Corre todo el mundo a la catecena! ¡Corre todo el mundo a la catecena! Esto es mejor. El banco de datos. Autorizaciones imperiales, planificación, planos de la base... Y su colección personal de chantajes a casi todos los oficiales de alto rango del imperio. Archivos que sus amigos del PSI no saben que tiene. ¡Ey! Me dijiste que la rebelión tendría acceso y nadie saldría herido. ¿Hay alguien aquí que no me apuñale por la espalda? Slyro se ha gastado millones del PSI en los Zerekbesh. Quería usar sus contactos para dar caza a la alianza rebelde. Le salió mal, pero se las ingenió para crear uno de los sindicatos del crimen más poderosos de la galaxia. ¿Quieres a los Zerekbesh? Tengo el códice. La red de rebeldes de Asara. Y al contrario que Slyro, le daré al imperio todo lo que siempre quiso, sin perder dinero. ¿Qué tienes con Slyro? Solo equilibro la balanza. Podrás irte en cuanto tenga a los Zerekbesh. Adiós a la marca de la muerte. Ese es el trato. ¿Y a Asara? Vale. Cambio el trato. ¿NT5? Venga ya. Te has dejado distraer, niña. No soy yo, Kay. Ebram. Ebram. Eh, niña, mira, no vuelvo para discursitos, pero bueno. Las dos sabemos que no estás hecha para este tipo de vida, pero este es mi día a día. Si te quedas conmigo te matarán. Eres buena chica, Kay, pero recuerda que no puedes confiar en que siempre habrá alguien ahí contigo. ¿Puedes quedarte en la habitación hasta que lo arregles todo? Estoy bien. Serán unos días. Lo que necesites. Hasta que me apañe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Toma, 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 disto. O hay abajo ya va a ser la delito. ¿Estás bien? ¿Crees que entrará ahí? ¿Cómo disteis conmigo? Rico. Si tengo otro. Nos llevamos su lanzadera y vinimos muy rápido. Ya te tenemos. Podemos largarnos. Gracias a los dos, pero me quedo aquí. Jalen aún controla a A.N.D. Era el ejecutor de Jalen mucho antes de que entráramos en escena. Sin él estarías en algún laboratorio imperial. Y tú en una prisión de Kijimi. Sí, hemos perdido. Pero A.N.D. es el único que no puede irse. Coge esto y que no te vean. Hank, ¿quieres dejarles un regalito? Busca A.N.D. 5. Ponle esto en el chip de obediencia y será libre. Tú y yo buscaremos el puente. ¿Y el ejército de cabezacubos que nos rodea? ¡Andando, Escoria! Cuidado. Pégate a mí. ¿Qué? No. Pégate tú a mí. Tengo el blaster. Haz como que sabemos dónde vamos. ¿Dónde están los turbos sensores? ¿Cómo voy a saberlo? Nunca me destinarán en un destructor estelar. Cambio. Aquí nunca pasa nada. Así que tu plan es llegar hasta A.N.D. 5 con el pincho liberador. Podrá quitarle el chip de obediencia, ¿no? Salvo que dé problemas o no te acerques lo suficiente. ¿Y si reconoce tu forma de andar? Me freirá. Menos mal que lo hemos hablado. Escoria Rodiana. Muy original. Siempre me tocan los peores sectores. Una vez nos acorralaron seis horas hasta que llegaron los recibidos. Estaré alerta. ¿Me lo repites? Creo que mi comunicador... Soldado. ¿Dónde llevas a este prisionero? Es un... Traspaso estándar, señora. No hay traspasos programados. Es más, no encuentro el registro del prisionero. Son órdenes de arriba, señora. Lo dudo mucho. Mire, yo hago lo que me ordenan. Si quiere montar una escena, adelante. Apáñese con el BSI. ¿Lo ordena el BSI? Y tanto. Contacte con ellos. Seguro que les alegrará saber por qué retenemos a su prisionero. Quizá curiosen ellos también a ver en qué anda usted. No, no hace falta. Procede, soldado. Buen trabajo. Es como lidiar con la policía de canto. Hay una sala de control. ¿Puedes acceder a la terminal de la nave? Debemos encontrar a NT5. Claro. ¿Cómo vamos a despejarla? Yo me encargo. Escóndete un momento. Revisad el perímetro. Cambio. Alguna novedad. Kay, la cámara. ¿Puedes desactivarla? Vale, no mira a nadie. Aún habrá algún oficial ahí dentro. Claro. Yo me encargo de quien sea. TK454, ¿dónde estás? Se te asignó el servicio de escolta y la danzadera de la visita ya ha atracado. Vas a dejar en mal lugar a... Eres buena haciendo de soldado de asalto. Da un poco de miedo. Tú trae los planos de la nave. Accediendo al núcleo de datos. ¿Puedes darte más prisa? Kay, esto no te va a gustar. Es Liro. ¿Qué hace aquí? Dice que tiene una conferencia. ¿Qué te juegas a que Jaylen y NT5 van a estar allí? Si llego a tiempo, podría unirme a su escolta. Una idea horrorosa. Soy un soldado de asalto, Gedik. Es Liro no me verá. Puerta desbloqueada. Sube al turbo ascensor antes de que se vaya. Quiero una patrulla en el sector 6. Soldado, te tomo el relevo. ¿Qué? No me han avisado. No me hagas perder el tiempo. Te han relevado del puesto. En marcha. Sí, señor. Me marcho. Nunca he visto un desorden tal en una nave. ¿Así funciona siempre todo? Eh, eso me temo, señor. Qué vergüenza. Pierdo la esperanza en la flota imperial. Qué poca vergüenza. Es indignante. ¿A quién se le ocurre convocarme estando casi en el otro extremo del imperio? Ya puede ser algo de vital importancia. O alguien lo va a pasar mal. Sí, director. Le escoltaré al puente, señor. Sé llegar. No necesito que me lleven de la manita. Director Barça, entiendo que ha habido una brecha de seguridad. Es algo personal. No cuando ha sido tan descuidado con inteligencia imperial crítica. Ya no es de utilidad para el emperador. Jalen. El imperio acepta tus términos, Jalen Brax. Vaya capa. ¿Lo del pelo fue idea tuya? Las coordenadas de la base rebelde. Pon rumbo a Akiva, amiga. ¿Términos? Lord Vader es duro negociando. A cambio de los rebeldes de Akiva y la devolución de cierta información muy delicada. ¿No te has dado cuenta todavía? ¿Qué términos, Jalen? El imperio me da a los Zerek Besh. Y a ti. ¿Se lo has dicho? ¿Que somos hermanos? No me pareció importante. No tienes ni idea de lo que has hecho. Sé. Muy bien. Lo que he hecho. Las guerras clon acabaron. Nuestras fábricas estaban listas para crear miles de destructores para la flota imperial. Habríamos sido los más ricos en Corellia. Hice lo que debía. Nos acusaste de conspirar contra el emperador. ¿Y para qué? ¿Por un ascenso? Lo teníamos todo, Slyro. Tú lo tenías todo. Yo fui el error de tu padre. Tenías tu sitio en la mesa. Fui un segundón. No me has permitido olvidar ni por un segundo que eras el favorito. ¡Era el heredero! ¡Era el heredero! ¡Era el heredero! ¡Familia! Ahora... Me debes un imperio. Me quedaré con el tuyo. ¿Te acuerdas de N-D5? No recuerdo esa cicatriz en el pecho. Lo enviaste a cazar y a matar a todos los Barsha. Tu simple asunto. Creí que sentiría algo. Pues vaya con equilibrar la balanza. ¿Todo esto por vengarte de tu hermano? Deberías saber que la familia siempre duele. Si vienes a por el Códice... Vengo a por N-D... Y a por él, supongo. Bromeas. Pues... Ven a por ellos. ¡Corre! ¡Gedic! ¡Gedic! ¡La cosa se ha torcido! ¡N-D me ha visto y ahora intenta matarme! Vale. Eh... Buscaré la vía más rápida hasta el hangar. ¡No! No me cansaré. No me rendiré. Aléjate de mí y no dejes de correr. ¡Todo hay una salida! ¡No! 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 ¡Me he perdido, Gedic! Estás cerca de ingeniería. Sigue los conductos de energía y verás un turbo ascensor. ¡Entendido! Kay... No pasa nada por irte. Lo has intentado. Mientras funcione tu pincho tendré otra oportunidad.